Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos en Domestair y bueno, bueno, vamos a seguir nuestra aventura de supervivencia que después del streaming se quedó bastante interesante, encontramos ya un montón de oro que nos hacía falta para mejorar nuestras máquinas o por lo menos construir las máquinas de alquimia y de ciencia y bueno, nos habíamos quedado también poniendo trampas para conejos que han cambiado bastante las cosas por lo que he visto respecto del tema de cazar conejos a ver, estaba haciéndose de día, veis aquí tenemos el... toda la comida que habíamos recogido durante este tiempo y aquí un par de conejillos que también se estaban poniendo cutres, se estaban poniendo ya un poquillo pochos y... me faltaban las astillas de hueso creo recordar que una de las cosas que yo quería hacer era una especie de váter para lo que necesitaba unas astillas de hueso que no... no quería dar eso, quería dar el mapa que no encontré mmm... no sé por dónde puede haber la verdad, no sé por dónde puede haber quizá se consigan rompiendo eso podemos intentarlo vamos a... vamos a ir hacia allá y de camino pues pensamos un poco si es buena idea, que no lo tengo yo muy claro voy a hacer una cosa voy a talar un árbol porque estoy viendo que voy a necesitar una armadura nueva si decido enfrentarme a... a los jabalís y para eso voy a necesitar madera ay, no pinta bien, no pinta bien hoy, eh nada más empezar y ya estamos con locas ideas que nos pueden llevar a la muerte ya me lo dijisteis en el día anterior que se me había ido un poco la olla y que me estaba arriesgando mucho con el tema de los jabalís pero bueno sin riesgo... esto no tendría gracia no tendría gracia porque sería simplemente dar vueltas y sobrevivir y eso pues es muy sencillo mola darle un poquito de... de emoción al tema y... si para ello pues hay que correr algún riesgo o en plan de que nos maten pues se hace de todos modos tenemos la piedra de resurrección muy cerquita de casa por lo que podríamos equiparnos rápidamente otra vez y me faltan dos... dos florecillas para hacerme la corona que era otra de las cosas que... estaba yo pendiente de hacer a todo esto puedo hacerle ya la armadura dos de cuerda pues uno como ese y otro como ese dos de cuerda tal que así voy a cortar este árbol para tener leña por si acaso tengo que hacer una hoguera o algo por la noche porque me quede por ahí dando vueltas pero que carajo what the fuck pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿qué coño es esto? ¿ya? tranquis de... no, no tranquis, ¿no? ¡eh! ¿a veis que tira como espinas ese bicho? a ver, yo quiero matar a un... yo quiero matar a una almendra de estas o lo que quiera que sea ¿qué carajo? y si replanto no se tranquilizarán a ver mírame, ¿eh? compadre, que estoy plantando ah, vale, vale, vale ya no soy enemigo lo prometo maldita sea, maldita sea vale, pues mi super plan que era poner un montón de árboles de estos cerca de casa como que sea nula porque, macho no veas tú el riesgo tan grande esto es un hongo verde que no lo quiero joder en un segundo lo que se ha liado ahí los extraños seres árboles con ojo grande con ojo grande y que quieren comerte hombre, estos tenían malas ideas pero ni la mitad me habéis dicho que haga esta técnica si esta técnica está muy bonita de cara a matar uno matar dos pero de cara a matar a un ejército eh de perracos de estos pues como que no lo veo ¿no? no lo veo yo esto del todo estoy casi seguro que pegándole a eso voy a conseguir las esquirlas que quiero ¿dónde hay árboles? ¿dónde hay árboles? chicos, chicos está el árbol este tocando las narices y sin ayudar ¿quieres ayudar? jodido no, pues no quiere eh y esto podré a ver por un casual por un casual se me ocurre que lo mismo puedo picar esto también no no puedo picarlo no puedo cortarlo y no puedo pegarle con la lanza que me pegues ay pues no quiere no quiere muy mal por su parte pues yo voy a ser no aunque bueno y si atraigo el rinocerante para que le pegue al señor árbol lucha mortal lucha mortal oye eh el papa no el papa no que el papa tira rayos y tiene una mala leche tremenda jaja hemos sido más listos que nadie bueno no está mal no está mal le hemos liado un poquillo ahí con el tema de de los jabalís y de los bichos árboles esos pero bueno ahora hemos conseguido una gema púrpura por toda la cara y cuatro engranajes como engranajes que si me los como me rellena todo ahí en plan super salvaje pero que me estás contando me como un engranaje chicos es que me rellena un montón de vida un montón de hambre un montón de cordura es como la mejor opción del mundo a ver esto si me lo como tal cual vale me quita menos bonus si me lo como cocinado yo creo que con esto con este combustible ya pasó la noche estoy bastante jodido quizá debería comerme uno de estos pero es que esto me suena super raro ¿no? esto tiene que ser una especie de bug o algo o es que esto me dará esta nada de sombras raras esto me dará esto pero si yo va al robot ¿no? porque el robot si que podía comer engranajes y mejoraba sus estadísticas y demás pero Wilson no puede vamos la lógica me dice que no puede si te pones pues si digo yo que te podrás comer hasta las piedras pero no tiene sentido vale desde día y vale 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 voy a intentar recoger todas estas cosas sin despertar al papa ese que hay ahí arriba que ya se ha despertado pero que no quiero que venga porque como que no esto que es aquí hay un montón de ramitas vamos a dar una vuelta por esta zona y nos vamos a ir pronto anda y esto esto se pueden romper ah pues si pues estos peñascos no los conocía mirad 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 estamos fatal ya de cordura eh a ver un momento esto lo mismo se puede cortar no se puede le puede le puedes pegar no y picar pues como se me ha roto el pico pues no se si se puede picar tampoco que raro aquí hay otro hueso esto me da un mal rollo o sea en serio viendo como estoy de comida viendo como estoy de todo y que me salgan buitres aves carroñeras como que no esto te va a pegar mucho calor jefe y claro aquí en el desierto comida lo que es comida no vamos a encontrar como no sea que matemos un bajarraco de estos a ver el próximo que lo encuentre lo intento matar ala pues si es largo el desierto este uuu vamos a tener un serio problema chicos vamos a morir de inanición escuchaste eso o sea que sepáis que sepáis que ya vienen los los perros del infierno que esta noche día 13 ya vienen los perros del infierno y no tenemos ni madera no se si os habéis dado cuenta que tenemos menos 3 de madera míralos ya están aquí pues no han esperado la noche no han esperado la noche ni de coña y en teoría tiene que quedar el de fuego aunque el de fuego no siempre viene y diréis ¿por qué te estás comiendo todo eso? digo pues porque me da algo de vida muy poca y estoy viendo que me voy a tener que comer esto y no quisiera yo no quisiera yo porque puedo morir puedo morir perfectamente me quedan 27 y esto me quita 3 de salud ostras pues me lo voy a jugar me lo voy a jugar porque de hambre así por lo menos ya no muero puedo morir por la cordura baja y porque me ataque un bicho pero bueno eso con un poquito de suerte puedes esquivarlos y demás y no y no debería haber mucho problema pues por aquí no hay nada más que desierto esto no mola nada yo pensé que por aquí íbamos a encontrar algo más épico pero se ve que no y en estos peñascos no tiene pinta de que se pueda de que se pueda conseguir oro ¿no? pues me he ofecado yo con lo de los huesos y no no era buena idea no era para nada una buena idea vamos a volver a zonas florales un poquito más alegre en las que sí que sé que voy a poder encontrar comida voy a poder encontrar madera que estamos bajo mínimos mira aquí abajo hay cabras podía matar una cabra y comérmela son muchas y no sé si si atacas a una vienen todas en manada ¿no? lo tengo muy claro así que mejor no jugar nada mira aquí hay más oro por si me hace falta en un futuro y por aquí debería haber arbustos con comida árboles y cosas más comida estos arbustos están recogidos ese también maldita sea esto por aquí los hongos verdes me rellenarán me rellenarán de esto cordura no todo lo contrario yo sigo yendo como perros eh no me mola nada y aquí recordad no talar árboles de estos que se nos cabrean y para qué queremos más no sabemos si son todos yo creo que son nada más que los moraditos estos son los que tienen mala leche pero por si acaso mejor no meternos con ellos mira flor y florecilla por aquí y me equipo esto yo creo que estamos cerca de de casa lo suficientemente cerca como no te pongas el otro día me regañasteis porque había había usado el parasol como si fuera un paraguas y me dijiste pero hombre que eso es un parasol no es un paraguas que estás loco y tenías razón tenías toda la razón del mundo esto quitado fuera 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 y aquí vamos a empezar a hacer algo de comer medio en condiciones dos de estos más dos de estos me tiene que dar algo rico seguro y luego vamos a gastar esto que está medio pocho no sé lo mismo hay recetas nuevas de comida seguramente sí seguramente sí mira estas son las típicas albóndigas que esto siempre venía genial veis esto es una pasada ahora vamos a hacer una que es con esto no puede entrar ahí no puedo meter el cactus aquí que raro pues uno de estos uno de estos uno de esos y uno de estos y esta es una mezcla tan sumamente extraña que va a salir una cosa asquerosa si esto lo cocino aquí ostras si cocino esto está bastante bien no me no me baja mucho nada ostras me ha dado albóndigas fantástico oye pues lo voy a dejar así tal cual para que nos vamos a liar más voy a meter en el cofre este más dientes el gorrete esto los engranajes y y han muerto los conejos ostras los conejos han muerto pero ya sabemos chicos ahí va tengo un conejo de los chungos vamos a asesinar a este que ay me dan carne de esta que mierda eh bien 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 este me ha dado fantasma y otro fantasma yuhu tenemos dos de fantasma vamos a hacernos la corona de flores vamos a hacernos la corona de flores porque bueno y de camino pues cogemos todas estas cosas de comer que siempre viene porque creo que ya la hemos liado un poco la hemos liado hemos sido muy salvajes se nos ha ido la pinza y yo creo que estaría bien pues recuperar un poco las estadísticas antes de ponernos vamos a hacer más el el indio por ahí esto por aquí esto por aquí por aquí por aquí por aquí a ver que hay que hay que hay tenemos cinco de comida vamos bien de comida vamos bien no quiero una abeja hombre quiero las flores siete me faltan cinco guardando a ver por aquí pues por aquí no hay más flores aquí hay una voy a coger otra de estas y aquí arriba hay más flores claro es que lo de las cagarrutas me vendría muy bien muy bien muy bien pensándolo porque podría hacer granjas prácticamente infinitas y no solamente granjas infinitas sino que tendría además podría llevarme arbustos cerca de casa y poder fertilizarlo sin problemas es que está muy bien pensado o sea ahí hay que darle un aplauso a esta gente a la gente de clay porque si han metido esto pensando hacer las cosas así pues está muy bien muy bien y dónde puedo ir yo aquí puedo poder haber más flores vamos rápido vamos rápido a ver vamos por aquí Wilson tienes ya la barba un poco descuidada en exceso no estaría mal ya ir pensando en afeitarnos no estoy del todo contento con el sitio en el que he ubicado mi base porque estoy viendo que por los alrededores no hay grandes cosas me va a tocar más dar vueltas para buscarlas que que tenerlas cerca no tendré que hombre la lógica me dice que me voy a llevar arbustos me voy a llevar palitos me voy a llevar árboles me voy a llevar de todo hacia hacia mi casa pero no sé lo que voy a tardar en poder hacerlo mira ya puedo ya tengo la cordura medio que y está recuperándose poco a poco y eso está genial la vida es lo que está muy fastidiado y este indicador pues no tengo muy claro qué pasa si llega a nivel alto y demás lo mismo me muero ahogado yo qué sé no sé muy bien lo que será probablemente empiece a echar un ojo a la wiki en breve sé que había dicho que no iba a hacerlo que quería que fuera todo sorpresa y demás pero por ejemplo hay cosas que me me da miedo no saber por ejemplo eso el indicador de este del agua de la gotita de agua eso qué va a pasar porque lo mismo estoy yo muy valiente por aquí yendo y no debería hacerlo porque al llegar a 10 la lío no lo sé no lo sé no sé no sé no sé esta acaba de caer hace nada vamos a mirar si aquí hay aquí tenemos dos más me habéis dicho que me quite la corona de flores por la noche porque no hace efecto y y de todos modos oye que no tengo madera voy a traer árbol este que es el peligroso que no me fío ya otra cosa que estaría bien sería conseguir panales de abejas para hacer caramelillos y cosas de esas que eso siempre está bien qué iba a hacer qué iba a hacer vale voy a matar estos bichos esto lo vamos a dejar aquí esto lo voy a dejar aquí esto lo voy a dejar aquí lo pongo por separado para que no se mezclen mira esto me sube la cordura vale no se mezclen las cosas que tengo a mitad digamos con las que tengo ostras voy a volver a plantar porque tener uno supongo que no será muy peligroso y donde tengo la madera cuatro de madera voy a poner uno es ponerlo oye qué pasa ahora le había dado una pájara esto voy a poner uno para cocinar todo esto porque lo vamos a hacer comida ahora a ver no sé cuántos más me hacen falta uno dos tres y cuatro y que se cocine esto se va a apagar uy no sé por qué se había puesto ahí tan suave en to oscuro de repente a lo mejor es que se apaga con el con la lluvia y además se puede apagar tendría muy mala leche pero bueno puede ser puede ser uy esto por aquí esto por aquí esto por aquí cocinando cocinando yo voy a comer uno que me rellena a tope y este el siguiente lo voy a guardar aquí las albondiguillas vale al frigorífico las albondigas y esto también y hay que empezar a gastar estas cosas hay que empezar a gastar esas cosas vamos a guardar los los fantasmicas y el mármol el mármol lo voy a guardar también que se me había olvidado guardarlo antes y esta armadura debería de gastarla porque tenerla con uno pues como que no bueno pues por aquí vamos a dejar el el vídeo como siempre ya sabéis espero que os haya gustado cualquier consejo que me queráis dar pues decídmelo en el capítulo de hoy no hemos avanzado mucho hemos de hecho no hemos construido nada creo pero bueno hemos conseguido la gema esta hemos conseguido un gorro hemos conseguido mármol combustible pesadillas un montón de engranajes ha sido productivo ha sido productivo no a la hora de construir pero si a la hora de investigar y eso pues nada lo dicho like, favoritos, comentáis y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós vamos a ver